Agradecemos al presidente de la república, licenciado Enrique Peña Nieto, tomar esta llamada telefónica para conversar con la audiencia de Grupo Fórmula. Señor presidente, muy buenas tardes. Pepe, muchas, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, además de que yo debía esta entrevista después de que amablemente me hizo favor de acompañar a la guía de trabajo el viernes pasado a Sintalapa, donde habíamos acordado platicar, sobre todo hacer un balance de lo que hasta entonces llevábamos en ese momento, ya no fue posible porque llegamos ya algo noche después de la gira y había que correr al grito que había que dar en Palacio Nacional. Agradezco y saludo con mucho respeto y afecto a todo tu auditorio. Muchas gracias presidente, muy amable, fue honor y privilegio poderlo acompañar para atestiguar de manera directa lo que se está haciendo por apoyar a las víctimas de este sismo, de este evento natural. ¿Cómo va el recuento de los daños, presidente? Sabemos que usted estuvo hoy en el campo Marte y garantizó que la ayuda y el apoyo que brinde la solidaridad de los ciudadanos va a llegar de manera transparente a los damnificados de Oaxaca y Chiapas. Muchas gracias, Pepe. A ver, primero quisiera hacer un breve recuento de lo que ha sido todo este evento que sin duda se enmarca en una gran tragedia. Teníamos más de 100 años que no teníamos un sismo de esta magnitud de 8.2 grados y dos estados lamentablemente resultaron seriamente afectados, Chiapas y Oaxaca. Dos estados en donde buena parte, un gran número de familias lamentablemente perdían sus hogares, se derrumbaron sus casas y evidentemente se vieron la necesidad de tener el apoyo y la solidaridad más que presente. El gobierno se trazó tres grandes objetivos, Pepe. El primero es atender a la población de inmediato, sobre todo con las necesidades básicas y elementales que una población puede mandar en una condición de, obviamente, de tragedia, de temor, de miedo, de pánico que cundió en toda la población. Aunque además debo decirte, van más de 2.700 réplicas, o sea, fue el temblor que se sintió el 7 de septiembre por la noche, casi a la medianoche. Pero desde entonces se han sentido en toda la región y en todo el país, pero bueno, obviamente a partir del punto del epicentro en las costas de Chiapas, ha habido más de 2.700 réplicas. Y muchas de ellas han sentido a mayor grado, especialmente en las zonas vecinas, al punto del epicentro. La réplica mayor ha sido de 6.1 grados, no abunda en la explicación, pero cada grado, cada décima de grado crece exponencialmente lo que es la magnitud de un sismo. Y bueno, pues nos encontramos con una realidad muy lamentable. La verdad es que tanto Chiapas y Oaxaca, te repito, familias perdieron sus hogares. El gobierno decidió entrar de inmediato a atenderlas con víveres, despensas, alimentación, servicios médicos. Hubo un gran despliegue de servidores públicos hacia esas zonas, de gran despliegue y reconocimiento hacia nuestras Fuerzas Armadas, que fueron los primeros en llegar en lo que es el plan MX, que enmarca la acción de distintas dependencias gubernamentales. Y que, por supuesto, está el plan DN-III, el plan Marina, que fueran parte de este importante esfuerzo. Y se ha incrementado el número de efectivos que han desplegado en estas dos entidades. Para llevar estos primeros servicios de atención inmediata a la población. Lo segundo que nos propusimos, Pepe, fue hacer un recuento de daños. Más allá de cifras muy preliminares y hechas sin mayor sustento, había que saber exactamente o con precisión cuáles habían sido exactamente y con precisión los daños causados. Y eso nos llevó auténticamente a que todo el gabinete, prácticamente todo el gabinete del gobierno de la República, se le asignara demarcaciones territoriales. Es decir, un área de cada una de estas dos entidades, para que fueran responsables con sus funcionarios y con los funcionarios también de los gobiernos estatales, de hacer brigadas que hicieran el levantamiento censal, el levantamiento de recorrer calle por calle, casa por casa, y saber cuál es la condición en la que cada una de estas casas se encuentra. Y contactar directamente a las personas afectadas, dejarles incluso un documento de que el levantamiento se había hecho. Tú me hiciste el favor de acompañar el viernes pasado a la gira de trabajo. Pudiste constatar que varias de las casas que recorrimos, que tenían daños evidentes, tenían ya un número, un número pintado en el exterior de sus viviendas, que correspondía al folio del levantamiento que se hizo en cada una de estas viviendas. Al mismo tiempo que estamos haciendo ese censo, al mismo tiempo estamos atendiendo a la población. Se habilitaron albergues para atender a la población afectada. Mucha gente decidió o asistieron a los albergues y tener ahí la atención correspondiente. Mucha otra decidió quedarse o en la vecindad de su casa o quedarse con amigos o familiares en las propias localidades. Pero ahí están los albergues habilitados para atender a más de 250 mil personas en este momento. La verdad es que no se ha requerido atender a tal número de personas porque, te repito, el mayor número de personas han decidido quedarse en otros lados. Al mismo tiempo se habilitaron cocinas, el Ejército y Marina habilitaron muchas cocinas para tener comedores instalados donde la población afectada pudiera hacer ahí sus alimentos, pudiera tenerse garantizado el suministro de alimentación diaria. Y se siguen distribuyendo despensas, se han instalado distintos centros de acopio. Quizá el más importante es el de Campo Marte, que el DIF nacional y los DIF estatales, tengo que reconocer, aquí no sólo ha sido un esfuerzo del gobierno federal ni del propio DIF nacional, sino de todos los DIF de los estados para instalar centros de acopio, concentrar la ayuda y poderla canalizar a las personas damnificadas a la parte de que vamos o hemos venido haciendo el censo. Hoy mismo más tarde tendré ya una consolidación de cifras sobre daños que se generaron en estas dos entidades. Te puedo dar todavía de cifras, pues casi ya muy cercanas a lo que será el total de afectaciones, pero todavía a reserva de poder concentrar la última información, los últimos censos, todavía en algunos municipios, particularmente Juchitán, estábamos por terminar de hacer el censo, es un municipio grande, de los más afectados además, para poder dar un balance de datos. A ver, te puedo dar cifras que puedo decir todavía preliminares, pero ya muy cercanas a las afectaciones, estás hablando de más de 90 mil y eventualmente puede llegar a 100 mil viviendas afectadas con distintos tipos de afectaciones, desde las que se perdieron hubo pérdida total, que son las menos, pero de este total hay un número importante, luego tienes afectaciones parciales de estas viviendas, estás hablando de 90 mil aproximadamente viviendas afectadas, estás hablando de más de 5 mil comercios afectados, de 2 mil 600, más de 2 mil 600 escuelas afectadas, no todas con daños graves, el número es menor, estás hablando solamente de 200, poco más de 200 escuelas que tuvieran afectaciones severas, graves, las demás son daños parciales, por eso es que ha sido posible que buena parte de los alumnos de estas dos entidades pudieran regresar hoy a clases, ya que los daños son parciales. Estás hablando de 500 templos, centros culturales e instalaciones públicas, particularmente hospitales que se han visto dañadas en ambas entidades. Este es el balance en términos muy generales de los daños que ha dejado este sismo y yo he sido reiterativo en que la sociedad mexicana toda debiera darle dimensión a lo que esto representa. Es el sismo más grande y de mayor magnitud que habíamos tenido en los últimos 100 años, incluso mayor al de 1985, que el saldo fue muy lamentable aquí en la zona metropolitana, en la Ciudad de México que dejó un saldo de entonces de 10 mil personas que fallecieron y quizá el tener este dato pues no nos permita darle justa dimensión y contraste con lo que ha ocurrido en Chiapas y Oaxaca. En estas dos entidades, muy lamentablemente perdieron la vida 98 personas, pero muchas familias además de ello perdieron sus hogares, no tiene hoy dónde quedarse, dónde hospedarse, dónde vivir. Auténticamente o su casa se derrumbó o su casa quedó estructuralmente muy afectada y habrá que derrumbarla. Una vez hecho este censo, que es lo que nos ha llevado esta semana con este, estamos hablando de 24 mil servidores públicos, Pepe, que se han desplegado en estas dos entidades, ello incluye a efectivos militares y navales que han estado en esta zona, más o menos la mitad corresponden a integrantes de Fuerzas Armadas, otro tanto corresponden a servidores públicos de diferentes dependencias públicas que han estado ahí, los funcionarios, tú estuviste allá en Chiapas y pudiste observar que varios secretarios, solamente los que tenían responsabilidad en ese estado estuvieron presentes, y otra parte de secretarios estaban en Oaxaca y ya han estado en Oaxaca con sus servidores públicos, con funcionarios de sus dependencias, a efecto de generar una gran fuerza de personal que nos permita levantar estos censos y al mismo tiempo atender a la población. Esto ya nos permite llegar a estas cifras, que el dato último habremos de darlo en próximas horas o el día de mañana, pero ya cercano a las cifras que hoy te he comentado, y vamos a emprender la reconstrucción. Una reconstrucción que evidentemente, dadas las circunstancias de cada lugar, las condiciones muy específicas de cada lugar, tendremos que generar diversos mecanismos que permitan realmente ayudar a la población afectada, el pedir además, el que sea parte de la propia población, de la labor de reconstrucción, no es que vayamos a llegar a redificar, sino que necesitamos que sean parte de los adultos mayores, evidentemente necesitarán un tipo de ayuda distinta, y a ello hay que sumar también la muy positiva respuesta que ha habido del sector privado, de empresas constructoras, que con gran sentido de solidaridad y entusiasmo han recibido esta convocatoria, y están dispuestos a apoyar en alguna forma la labor de reconstrucción. Estamos hablando de unos 120 empresarios que han sido convocados, y han dicho, sí, sí, vamos, y le vamos a entrar, le vamos a jalar parejo, le vamos a entrar duro. ¿Cuánto va a costar, señor presidente, todo esto? ¿Y de dónde va a salir el dinero? A ver, es difícil todavía dar una cifra de cuánto costará, porque evidentemente significa un monto muy importante, puedes hablar de 3, 4 mil, 5 mil millones de pesos aproximadamente, todas las cifras muy preliminares. No tengo una cifra que nos permite hoy acercarnos exactamente a cuánto va a costar la reconstrucción, pero sí estamos, y hoy mismo tendré una reunión más tarde con distintas áreas del gobierno para definir los distintos mecanismos que nos permitan involucrar a la propia población afectada y nos apoyen la reconstrucción. Las empresas, bueno, son 120 que originalmente señalamos se habían involucrado, pero eventualmente puede haber más, que han aportado, que han dicho, a ver, estoy dispuesto a donar 200 viviendas, 300 viviendas, quiero aportar material para la construcción, otras empresas cementeras han dicho, a ver, quiero aportar cemento. O sea, creo que ha habido una respuesta muy positiva a este llamado para que no sólo el gobierno, sino como sociedad y con sentido de solidaridad, la sociedad pueda acompañar el proceso de reconstrucción en estas dos entidades. Hoy no lo apreciamos desde la Ciudad de México, yo he advertido que desde la Ciudad de México difícilmente se logra apreciar la dimensión que hay en los daños que hubo en estas dos entidades. No es el escenario en el rostro que vimos en 1985, donde quizá en la concentración y en los daños que vimos de tal magnitud, edificios, hoteles que se derrumbaron, y el número de personas que lamentablemente fallecieron, pues pudiera contrastar con lo que hoy estamos viendo en Chiapas y Oaxaca. Pero en ambos estados, si bien las personas que lamentablemente fallecieron no guardan ni siquiera una... no hay paralelo, no hay comparación, pero hay que decir que son muchos los daños, son muchas las afectaciones, y mucha gente no tiene vivienda, no tiene auténticamente dónde estar. Y algo que el gobierno quiere francamente garantizar y ocuparse es que nadie pretenda medrar ni lucrar con la tragedia, porque no faltarán quienes que en el oportunismo pretendan hacer, querer sacar ventaja, y esto me parece que debe llevar a unos bien a apoyar a toda la población afectada. Lo que hemos hecho es contactar directamente, persona por persona, calle por calle, casa dañada por casa dañada, decirles a ver quién es el dueño, cuál fue la afectación, revisarla y tener ya un censo de quiénes son las personas afectadas. No podemos discriminar de ninguna manera el apoyo que estaremos enviando a estas comunidades. He estado ya en varias comunidades de ambos estados, tanto en Juchitán, en Tonalá, en Santa María, Shadaní, Tehuantepec, Sintalapa, que tuviste a favor de acompañar el viernes pasado, y seguiré estando, porque quiero primero asegurar que el gobierno de la República está ahí presente, que está a través de sus funcionarios, a través de los titulares de las dependencias. Ahora sí hemos hecho un equipo entre todos, se han concentrado, han permanecido allí, en los mejores lugares donde ni siquiera hay posibilidad de tener un buen alojamiento, un buen lugar donde hospedarse, porque no necesariamente hay buena infraestructura hotelera, pero se han hospedado un gran número de servidores públicos, 24 mil servidores públicos están en ambas entidades, y están con toda la disposición, con todo el ánimo y toda la voluntad, de ser solidarios, de apoyar a la reconstrucción, y sobre todo de asegurar que los apoyos que estén siendo canalizados, lleguen directamente a las personas afectadas. Exacto, señor presidente. Por último, si me permite, la sociedad quiere la garantía, la seguridad del presidente de la República, de que los donativos, la ayuda, van a llegar, va a llegar a donde se requiere, y no va a haber desvíos. Ya olvídese, nos olvidamos momentáneamente del uso político, que también hay muchos adversarios suyos, que señalan que esto es una pasarela, que es un aprovechamiento político de la situación. La sociedad quiere saber si aporta algo, su dinero, que tenga la garantía de que ese dinero se va a usar con honrades. Mira, Pepe, yo creo que vivimos un momento, lamentablemente, y lo digo lamentable, porque yo creo que no necesariamente es así, de enorme escepticismo, de incredulidad, de falta de confianza. Pero ante una tragedia como la que hemos vivido, y sobre todo con las afectaciones que se registran en Chiapas y en Oaxaca, la verdad es que no podemos poner por delante dudas y desconfianza. Lo que tenemos que hacer es actuar con estricta solidaridad. Ha habido más de un testimonio donde se aprecia como los medios de comunicación, a quienes les quiero agradecer que se han sumado también a esta solidaridad, han mostrado, han llevado testimonios de cómo la ayuda está llegando directamente a los destinatarios finales, que son las personas damnificadas, a quienes lo necesitan. Y el gobierno de la República no tendría ningún otro interés que no fuera ese, ninguna otra prioridad que no fuera la de asegurar realmente que logremos recuperar condiciones de normalidad. Somos los más interesados, los más ocupados, y más bien estamos desechando y condenando cualquier acción de cualquiera, que pretenda lucrar con esta tragedia. Es un ánimo, creo que colectivo, un ánimo que hay en toda la sociedad, de realmente respaldar y apoyar la reconstrucción de Chiapas y Oaxaca. Así lo vamos a hacer. Va a tomar semanas, hay que decirlo. Creo que la atención inmediata está hoy en buena manera atendida. Prácticamente todas las comunidades afectadas han recibido algún tipo de ayuda. Tú estuviste presente, pregunté en más de una ocasión, ya llegaron, ya les llevaron apoyos, y tú pudiste ser testigo realmente de la afirmación que la gente hacía. Muchas personas ya fueron censadas. Las viviendas, ya se conoce cuáles son los daños que tienen. Esta semana, yo creo que desde esta semana empezaremos con una tarea, pues, también difícil y necesaria, que va a ser la remoción de escombros. Ya se ha iniciado, no solo la empezaremos esta semana, ya ha iniciado la remoción, limpieza, el tirar las viviendas que, francamente, ya estructuralmente no pueden albergar a ninguna familia, y a partir de ahí empezar el proceso de reconstrucción. Y luego vamos a hacer un mecanismo bastante transparente, que la gente realmente se sienta parte de este proceso de reconstrucción, sean actores de la misma, y que podamos dejar de lado cualquier intervención, tanto de actores políticos, como de aquellos que eventualmente quieran sacar ventaja o lucrar con esta tragedia. Si es grave, si es delicado, lo viste allá, recorriste las calles, viste el sinnúmero de casas que una calle, pues, habían derrumbado. Muchas de estas casas, pues, son modestas, son zonas rurales, otras son urbanas, pero, pues, son casas, francamente, inhabitables, que habrá que reconstruir. Lo mismo que, además, llama la atención, la necesidad que la propia población tiene, de que los centros culturales, sus iglesias, sus templos, se reconstruyan. Y ha habido también una gran respuesta, y si hay quienes se quieran sumar a esto, serán más que bienvenidos, para adoptar la reconstrucción de muchos templos, que resultaron damnificados, que para la población representan lugares de encuentro, de expresar su fervor religioso, y, pues, son parte de la propia comunidad, de la propia identidad, y que varios de ellos, te hablaba yo de 500, 500 entre templos, edificios públicos, clínicas, hospitales, centros culturales, es el número que hasta ahora tenemos, más o menos, cuantificado, que resultaron lamentablemente afectados. Gracias por su tiempo, señor presidente, por ayudarnos a entender la dimensión, la magnitud, de este desastre que provocó el sismo. Muy agradecidos y reconocidos con usted. Pepe, muchas gracias, un saludo a todo el auditorio, y este llamado reiterado, para que haya solidaridad, para que realmente mostremos, que somos hermanos, de Chiapas, hermanos de Oaxaca, todos somos México, todos somos parte de esta solución, México se ha distinguido, y su sociedad, por ser invariablemente solidaria, y creo que, en este caso, no cabe excepción alguna. Ojalá y realmente, todos respondamos a este llamado, y seamos parte, muy pronto, de la redificación, reconstrucción, y asegurar, que Chiapas y Oaxaca, estén nuevamente de pie. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Pepe, buenas noches. Hasta luego, el presidente de la república, Enrique Peña Nieto.